hola a todos bienvenidos a un episodio más de la oficina de nacho el lugar donde el entrevistado puede entrevistar pocas palabras esto es una tertulia bacana nuestro invitado hoy mauricio cruz mao pechi bienvenido a este espacio cuéntanos quién eres tú bien bien bueno mauricio cruz o mao pechi como generalmente me conocen sobre todo soy un padre de familia soy una persona muy familiar aparte de eso también digamos que soy empresario del lado profesional hablando de eso también me gusta el deporte específicamente el ciclismo que compartimos juntos es que compartimos juntos y bastante sufrimiento en la ruta pero es como que sábado masoquista porque nos encanta sufrir hoy y regresamos a darle o sea hay algo interesante que yo me llevaron con eeuu a los nueve años colomboamericano sí bueno sí sí desde muy niño me llevaron para eeuu yo llegué a la ciudad de piradelkea ahí fue donde recordé un mes de noviembre en pleno invierno un niño nacido en barranquilla con ese calor jugando boletrapo en la carretera y llegas a ese mundo con una nevada impresionante yo nunca había visto nieve en mi vida entonces pero sí llegué a piradelkea y ahí estudié todo y ahí estudié a estudié todo mi bachillerato en la universidad que estudias yo estudié administración de empresas profesionalmente en la universidad temple university en filosofía y bueno y de ahí comencé toda mi carrera profesional en el segmento farmacéutico bueno mira yo mi familia como inmigrante que éramos y que seguimos siendo en eeuu mi mamá limpiaba casas de niños somos somos tres hermanos en entonces mi mamá limpiaba casas y los fines de semana íbamos a ayudarla para que pudiese terminar rápido y nosotros la universidad a mí me tocó pagarla yo trabajé para poder trabajar para poder estudiar yo estudiaba desde las seis de la mañana en la universidad terminaba clases a las 2 y a las 3 pm comenzaba el trabajo hasta las 12 de la madrugada ya sea que literalmente no tenía vida y eso fueron cuatro amiguitos con tal de poder estudiar y poder medio sostenerse uno hasta que en la universidad uno no tiene plata uno no está sobreviviendo y ahí empecé a trabajar en el sector farmacéutico comencé mi primer empleo como guardia de seguridad literalmente con el poco de mano y el poco de llave en una empresa que se llama AstraZeneca en las acueras de piradelkea y de ahí comencé comenzó mi carrera como guardia de seguridad y poco a poco fui avanzando y ahora tenía clara de que esa era mi entrada más no era mi final y ahí comenzó y imagínate, bueno, madre sí, aquí no pasa nadie y nada, aquí no pasa la revisa no, mira, y fue muy intrigante porque para acelerar el proceso fueron 20 años de mi vida profesionalmente hablando y de ahí cuando ya terminé pude tener el privilegio de bastante lucha y bastante esfuerzo dentro del mundo corporativo americano que es muy pesado desde el punto del racismo porque eso existe aunque mucha gente no quiere hablar del tema allá y pude lograr retirarme de ahí después de pasar por múltiples farmacéuticas multinacionales O sea que trabajaste en varias compañías de farmacéuticas Sí, era como que la misma división de negocio pero una farmacéutica pasaba el año y se la vendía a otra y se la vendía a otra y nosotros íbamos a comprar Y a cambio era un tramo porque quedo o no quedo dentro de este... Total, total, afortunadamente durante esos procesos usualmente nuestro grupo era como que el más senior, el más grande, el más... ¿En qué área estaba? Yo estaba en el área de protección de narcóticos de la empresa ¿Qué significa eso? El 95% de los productos que manufacturábamos nosotros eran productos controlados por la DEA ¿Ya? Entonces yo era la persona que se encargaba de implementar los controles a nivel corporativo O sea que eso que empezó como que en la parte de seguridad continuó pero en otro nivel Total, total, yo la tenía clara de que yo no iba a ser el guardia de seguridad, no por minimizar eso sino que no era mi visión ¿Ya? Yo sí la tenía, me enfoqué y entendí que cada vez que uno entra a una organización uno tiene que tener valor ¿Ya? Y para poder tener valor, para poder dar valor tienes que entender el de cómo ese negocio o esa empresa genera ingresos y hace ganancias Porque toda empresa está establecida es para generar ganancias, no para generar pérdidas ni para hacer un... ayudar al pueblo Entendiste el concepto del valor y eso es fundamental Desde el principio Desde todos los ángulos de la vida ¿Casado? ¿Soltero? Sí, felizmente casado Mi esposa también le encanta el ciclismo Nosotros en alguna etapa competíamos, yo competí en duatrones Este año no he competido otro año porque el año pasado fue loco con las competencias Y mi esposa también se empezó a meter en ese mundo también, corre, ciclismo y nada Y ya cuando entras, cuando tomas esa píldura te vuelves adicto a él Sí, y a pesar de que hay subes y bajas porque a veces no estás muy enfocado ¿Cómo llegas al ciclismo? Bueno, mira, ciclistas de pandemia, ¿no? Como muchos de nosotros, ciclistas de pandemia 60% de los ciclistas del lote creo que son de pandemia O sea, una cosa loca, impresionante Impresionante, se agotaron los componentes y siguen agotados y todavía Total, lo sé Todo comenzó, ya yo tengo como 18 años aproximadamente en este mundo del fitness Como que aprendí, yo estudié muchos temas nutricionales y todo eso Y algún momento me certificé en Estados Unidos con todo el tema Pero entendí como funciona el cuerpo, ¿ya? Y entonces siempre me ponía en forma y después la cogía suave y me engordaba otra vez Y subía otra vez en forma y así, fueron como múltiples ciclos Durante pandemia fue como muchos el ciclo de engordar A veces era comida y comida y comida y nadie podía salir Entonces yo dije, ¿cómo hago? Vamos a comenzar, mi esposa francamente fue la que me incentivó a que nos dejáramos Y comencé yo a trotar, a trotar, a trotar, a trotar Tuve una lesión durante porque no sabía cómo trotar Yo salí para trotar y me empezó a doler la rodilla y todo el tema Y de ahí me puse en un tratamiento y después fue cuando el ortopedad me dijo Mira, lo que sí puede hacer es el ciclismo El ciclismo, o sea, ahí llegan todos No, tranquilo, el ciclismo puede hacerlo y no vuelven a salir de la bicicleta Y exactamente eso pasó Cuando le empecé a coger el cariño a la bicicleta No, ya después eventualmente dejé de correr Este año tengo dos años sin correr, creo que he corrido dos veces ¿Qué has aprendido del deporte? Mira, el deporte para mí ha sido una herramienta para encontrar momentos de felicidad durante mi día ¿Ya? Ha sido, ¿a qué me refiero con eso? Ese es mi espacio que de 4 de la mañana cuando nos levantamos nosotros Hasta las 7 de la mañana mientras uno se toma el café y comparte con amistades, ese es mi espacio En ese momento yo no acepto llamadas externas, no acepto nada, no, que es una urgencia Y ese momento es un momento de paz, un momento de tranquilidad Después llego a la casa y ya tenemos una rutina en mi hogar Donde estudiamos la Biblia un rato con mi esposa Hacemos nuestra recarga espiritual y después ahí comienza la locura Recargas el cuerpo, recargas el espíritu Y ahí comenzamos todos los días ¿Sí saben que el ciclismo ha venido desplazando el golf? ¿Sabías eso? No sabía, no sabía Hay unas estadísticas que dicen, o sea, el golf tiene un espacio porque es un tema social ¿Sí? La zona baja y pues, aire libre, resulta que el ciclismo tiene casi los mismos componentes pero con un adicional que es la adrenalina que se incluye Sí, total Pero puedes hacer vida social Entonces eso ha llevado a muchos empresarios después de pandemia a probar en este deporte Y se ha convertido en uno de los deportes que puede irse acomodando a los clientes para hacer negocios como lo es el golf Así es O sea, eso es una estadística que está en Google, la pueden buscar Ajá Oye, me consta, me consta porque lo digo ¿Cómo llevas todo esto, la enseñanza del deporte a tu vida empresarial? Bueno, mira, una de las cosas que el deporte te enseña es tener una estructura y tener disciplina Entre más constante seas en el deporte es cuando eventualmente empiezas a sentir, a ver los logros de lo que realmente quieres adquirir Constancia Obtener la constancia y la disciplina Y netamente pasa lo mismo en todos aspectos de la vida Pero en los negocios, en la empresa, exactamente lo mismo Hay veces cuando uno comienza un... Que no me gusta utilizar esta palabra emprendimiento, no sé, yo siento que la palabra emprendimiento como que minimiza lo que realmente se está haciendo Interesante punto de vista Sí La palabra emprendimiento como que tenga un emprendimiento, ¿no? Todo es pequeñito Sí, no, no, hermano, usted tiene un negocio, usted tiene una empresa Después que tú contrates personal, ya automáticamente se transiciona a una empresa Entonces, cuando uno comienza un negocio o una empresa, uno espera resultados inmediatamente como que Oye, voy a crear un negocio o una empresa porque ya, voy a tener la libertad, voy a viajar, voy a entrar a la piscina a la que yo quiera Un atleta, hermano, es todo lo contrario Un atleta, para un juego olímpico o cualquier actividad olímpica o bueno, así sea regional Hace un plan de trabajo a seis meses, un año para... Vamos a los cronómetros para bajar diez segundos Así es Y tiene toda la paciencia durante toda la disciplina para bajar Así es Unos segundos Y acá, no, no, ya no funcionó y ya me detengo Así es Y solamente llevas un mes Así es Total Y mira, esa es la analogía que hay de que hay que tener paciencia y un proyecto muy claro Sí, y tener tus metas claras, o sea, a qué le estás apuntando A qué le va a dar Tú no puedes ir como que, ah, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver qué pasa mañana ¿Cuál es tu filosofía como empresario? Bueno, mira, ha variado Ha evolucionado como todo Yo comencé cuando salí de mi mundo de ser empleado Que fue tremenda, tremenda etapa en mi vida, muy gratificante por decirlo así Yo dije, yo quiero tener mi empresa para poder crear una empresa multinacional, transgeneracional Que después de mí será transición a mis hijos y todo el tema Y yo le dije, para eso lo voy a apuntar y comencé En el camino me di cuenta de que los hijos realmente Por ejemplo, mis hijos no están interesados en trabajar, en lo que hago ellos Yo le dije, yo le dije, ay, pero vete, ¿qué tal? No, Mati, ¿qué? Te dije, ay, que yo prefiero hacer otra cosa, ¿qué tal, qué tal? Y por otras enseñanzas en la vida entendí de que, de que realmente lo que busco y lo que deseo no es tener una empresa transgeneracional Si no es una herramienta que me permita poder obtener un poco de libertad para yo realmente poder disfrutar lo que me gusta Ya, que es mi familia, que es todo eso Y eso se ha convertido, lo que se llama American Eye Solutions Se ha convertido como el objetivo de poder llegar a ese punto ¿Qué haces tú, mejor que los demás, o qué haces tú que tú mismo te sorprendas? Dije, este, aquí se me pasa el tiempo en la persona Oye, dos, bueno, dos puntos principalmente Uno, siendo un creyente de Dios, yo mismo me he impresionado, para serte franco De que el poder dialogar sobre Jehová a otras personas muy naturalmente como lo estábamos haciendo Y poder por lo menos sembrar semillitas en esas personas para que también sea un poco más él Me ha fluido de una forma de que no es invasiva, de que no es nada de alguien se siente Y el resultado de esas personas que a veces escuchen es impresionante, las anécdotas son infinitas Entonces, ese aspecto para mí me ha notado de que, ven acá, yo como que soy bueno para eso Y voy conectado también O sea, no lo hayas descubierto y estoy fluyendo frente a los demás y no me hago cuenta Sí, sí, total Y al fin del día, el impacto que tiene en la otra persona Esos espacios que uno decide invertir en esa persona por el tiempo de uno, ¿no? El fruto de eso es muy gratificante Y lo otro que yo siento que me fluye muy bien es eso, es las personas Como que yo puedo hablar con quien sea, yo llego y me pongo a hablar con hasta los que linten los vidrios Claro Yo llego al parqueadero y me dicen, yo me aviso, hermano, ¿cómo va? ¿Qué tal tu mañana? El que, no, mi amor, usted no quiere escuchar En serio, cuéntame, ¿cómo va tu mañana? O sea, es el tema de relacionarse con personas que he descubierto que para mí se me facilita también Así es, así es Bueno, ¿y qué prácticas empresariales? Cada uno tiene su sello, pero uno como empresario dice, yo hago este tipo de prácticas y son totalmente diferentes al común de lo normal y fuera de los vidrios O sea, tú tienes algún tipo de prácticas que hacen que son distintas y es tu sello Sí, a ver, digamos de que lo que nuestra empresa se enfoca, somos buenos en lo que hacemos Ya, nos hemos enfocado en no andar en las masas como que necesito tener cien mil clientes y todo el tema Mi filosofía siempre ha sido, después que tengamos tres clientes, que esos clientes estén pechichones, estén consentidos Que estén clientes significativos, eso ya no necesita más nada, no necesita complicarse ¿Por qué? Porque eso te genera el crecimiento de la empresa naturalmente El valor Entonces, y base de eso es poder sentarme con el CEO de la empresa, con el gerente, con el de mantenimiento, con todos al mismo tiempo y poder tener una charla muy amena Y dialogar sin presión, las áreas de mejor, que funciona, que no está funcionando, que podemos hacer mejor Eso para nosotros ha sido como... ¿Por qué? ¿Algún tipo de prácticas específicas que son fuera de lo común? Bueno, aparte, dentro de su fuerte técnico hablando, que son muy buenos, nuevamente llega la relación Ya... Y todo eso funciona, pero al fin del día, hermano, lo que funciona es la relación que tú establezcas con tus clientes Ya... Así es... Sé... ¿Tienes...? ¿La empresa tiene sed en Estados Unidos también? ¿Tienes...? ¿Listo? Sí Oye... Tú que has viajado... Sé que has viajado por muchos países, que has viajado por todo el mundo Si tú fueras presidente de Colombia, o alcalde... ¿Qué prácticas de gobierno podrías implementar en nuestro país que sean fáciles? O sea que tú dirías, si yo fuera, yo hiciera esto ya... Bueno... Imagínate que... Te contesta esto como un preámbulo... Antes, en mi previa vida profesional, yo tenía las responsabilidades por las plantas de producción en Estados Unidos, Sudáfrica y Europa Y cada cuatro meses me tocaba viajar a la planta de Jordania, en el Medio Oriente Y durante esa faceta de mi vida, una de las enseñanzas muy gratas fue El cómo... Cómo establecer relaciones... Con personas de múltiples culturas... De múltiples creencias... De múltiples... Trasfondos de... Imagínate... Todos los diferentes países... Y eso... Eso me ha enseñado... Y he visto... De que el mundo es muy complejo... Aparte de que nosotros... Yo personalmente, con el tema político, soy extremadamente... Yo ni voy para allá ni voy para acá... Porque mis creencias son distintas... Pero para... Sí... Soy muy neutral con el tema... Porque... Yo sé de que... De que... De que la complejidad de lo que pasa en el mundo... Es tan fuerte... Que... Es imposible que un gobierno pueda solucionar... Bueno... Yo te diría una... Y tú... Yo te cuento una... Algo que me sorprende... Y es una práctica sencilla... Es el tema de la basura... Ok... Sí... O sea... Mire... Usted tiene que tener... Su puerta de su casa... Limpia... Sí... Usted... Pasamos... Y usted se viene lleno de monte... Y de basura... Le pasamos aquí... Un... Una advertencia... Luego... Le pasamos otro comunicado más fuerte... Y después nos vemos en la corte... Cosa... Claro... Casi... Mire... Es que esto es algo que tú puedes decirle a la gente... Mire... Vamos... El día... O sea... El día... De embellecer... Tu ciudad... El día de embellecer... Tu país... Así como es el día sin carro... Una muy buena... Sí... Como el día sin ida... El día sin ida... Que todo el mundo sale... Y dice... El día de limpiar todo... Cada quien va a limpiar su metro cuadrado... Y te aseguro... Que eso... Generaría un gran impacto... De ambiente... De aspecto de la ciudad... Total... Nos concientizamos del tema... Entonces... Te pongo esa... Como... Tú que viviste allá... Esta es una de las prácticas que... Yo he hecho... Yo intenté hacer una... Que es la del pito... Ok... Haciendo una campaña con el pito... Con un pasacalle... No sé... Y todo... Que no veo coherente... De que una persona... Está el semáforo en el rojo... Y te empiece a quitar... Y quitar... Y quitar... Y no tiene lógica... O sea... Porque te tienes que quitar... O yo tengo que hablar... A mano derecha... Y tú sigues derecho... Pero tú no puedes pasar... Tú te tienes que quitar... Para yo pasar... Y yo te despido... No tiene lógica... No tiene sentido... O sea... Necesita llamar a alguien... Todavía llaman a las personas... En los edificios... Y empiezan a quitar... Abajo... Más de un whatsapp... Más de un whatsapp... Y ya llegué... En muchos países... Te multan... Por pitar... Por pitar... Sí... Muchos países... Y eso genera... El que viene... El inversionista... El turista... Y se confunde todo... ¿Qué prácticas de esas... Te gustaría... De pronto... Que te diga... O en Colombia específicamente... ¿Sí? Ah... Mira... Latinoamericanos... Casi igual esto... Sí... 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 Prácticamente... Yo dije era... Dos... Dos cosas... Lo que pasa es que yo lo veo desde mi lupa... ¿No? Sí... Eh... Comparándolo a otros países... Otros países... La economía está diseñada... Para que las clases medias sean las que manejen... Que prácticamente es la que manejen y controla la economía del país... ¿Ya? Teniendo eso... Sabiendo que es como un 60... Un 70%... O hasta más de la población generalmente en los países... El otro excedente siendo la clase pobre... Y después poquito ya es lo... Los privilegiados... Por decirlo así... Eh... Deberían generar... Incentivos... O formas... Para que las empresas... Eh... Sean... Produzcan y sean... Y sean medidas... De cómo retornan a la comunidad... Para que la comunidad se beneficie... De lo que está haciendo... No estoy hablando del país interno... Estoy hablando por lo menos de la comunidad regional... O lo que sea... Donde están operando... Eh... Porque... Porque ahora mismo... En diferentes mercados... La percepción es que... Es que... Literalmente es imposible... Eh... Establecer un negocio... Y es imposible... Porque hay... Hay... Hay tantos factores... Que te absorben... El poquito de porcentaje... De ganancia... Que te puede dejar... Y entonces... ¿Qué hace uno como empresario... En situaciones como esa? Eh... Tengo que buscar... Otras formas... Obviamente... Sobra decir... Cómo reducir costos... Sacrificar cargas... Y ahí... Y... Y... Muchas empresas... A veces... Hasta reducir personal... Cuando debe ser lo contrario... Uno debe ser un vehículo... Generador... De empleo... Para que todo el mundo... Y la comunidad... Surja como esa... De incentivar... Esa clase media... Tanto empresarial... Como... Como... Del pueblo... Y... ¿Qué diferencia hay entre crear... Tú que tienes empresas... En Estados Unidos y acá... Crear una empresa allá... Y crear acá... Hay mucha diferencia... Uy... No... Eso es... De la noche a la mañana... Mira... Eh... Yo literalmente... Puedo crear una empresa... En Estados Unidos... En un día y medio... Ya... Y la puedo hacer... De mi computadora... La puedo hacer... Del celular... Ya... Entonces... Eh... Y con el tema tributario... También es mucho más fácil... Muy... Muy... Muchas más cosas... Vuelvo y te digo... El sistema... Y los procesos... Están establecidos... Para incentivar... Esas personas... Que quieran... Crecer... Y quieren crear empresas... Y que las empresas fluyan... Eh... En... En otros países... Total... ¿Qué necesitas? Una inyección de capital... Aquí tienes... ¿Qué necesitas? Eh... Eh... ¿Cómo es que se llama? Necesitas importar... Que facilitamos... Los procesos de importación... Hermano... Usted... No sé si lo ha hecho... Que usted trate de importar algo... En Colombia... Y eso es... En algún momento... De la etapa de la empresa... Teníamos un departamento... De... De... De comercio exterior... Y eso es solamente... Cuando... Yo me di cuenta... Y de acá... Nosotros no somos... Mi negocio no es importar... Mi negocio no es... Tener un poco de gente ahí... Moviendo papel... Mi negocio es implementar... Proyectos de este tipo... Entonces eso va para afuera... Ya... Entonces... Formas de... De simplificar el aspecto... Las operaciones aquí... Tienen que ser mucho más simples... Pero muy complejas... ¿Cómo es tu día? ¿Tú eres más... Creativo... A M? Uy... No... Definitivamente... En la mañana... Eh... En la mañana... Ya cuando llega... A las 3 de la tarde... Ya voy de bajada... Como es medio de colesional... Es medio de abajo... Y entonces... Es fregado... Porque... Bueno... Ahora... El time zone... De... La zona de tiempo... De Estados Unidos... De Colombia... Están en la misma... Pero cuando está la diferencia... En tiempos... Entonces... Mis días a veces... Comienzan a las 6 de la mañana... Ahora... Colombia... Por la diferencia... En Estados Unidos... Entonces... Si o si... Tiene que estar en la mañana... Ya... 3... Hay veces... Hay veces... Tienen que sentarse... A revisar documentación... O revisar temas contables... Uy... No... Eso... Tiene que estar a las 2... Porque... Yo veo pajaritos... O sea... Mi foco no está ahí... Si... La mañana... Cuando ya... Tienes en el deporte... Pues... Llega uno... Yo veo activo... O sea... Le puedo hacer todo lo que te dije... La rutina de la mañana... Y yo digo... Listo... Para estar aquí... En la oficina de Nacho... Para venir a la oficina de Nacho... Para venir a la oficina de Nacho... Y tomar un cabecito con Nacho... Eh... Bueno... Vámonos a un corte comercial... Como siempre lo hacemos... Eh... Nosotros aquí... Pues estamos abiertos... En la oficina de Nacho... Nos pueden mandar... Todas las cosas de vida... Porque aquí... Este es el espacio... Para la... Para la juventud... Para los jóvenes... Tenemos... Eh... Como diez ideas... Que necesitamos líderes... Para esas ideas... Eh... Desarrolladores... Diseñadores... Eh... Que más... Generadores de contenido... Que son... Muy escasos... Entonces... Aquí... Están las puertas abiertas... Para... Experimentar... Eh... Recibimos todas las hojas de vida... Si tú no necesitas más... También... Porque puedes decirlo aquí... Oye... Si... Eh... Gracias... Un paréntesis... El proceso... De conseguir... El talento... Que... Realmente... Uno necesita... Que vaya con la visión... Y con los objetivos... Que uno quiere... No es fácil... No es fácil... Así que... Que si... Tú... Que estás viendo este video... Es esa perla... Que... Que de pronto... Puede brillar... Dentro de un ecosistema... Como el de Nacho... O de American Eye Solutions... Definitivamente... Contáctelo... Eh... La dirección de la empresa... Es... Info... Arroba... AmericanEeSolutions.com... Y las redes sociales... También... LinkedIn... Es... AmericanEeSolutions... En Instagram... También... AmericanEeSolutions... Y pueden contactarlos... Por ahí... Siempre... El equipo está creciendo... Tanto en Colombia... Como en Estados Unidos... Chévere... Este... Bueno... Algo aquí... Que me llama la atención... Como surgió... Todo esto... De tu ser influencer... De Maupechi... Oye... Esta... Esta etapa... Es muy... Mira... A mí siempre me ha gustado... Vuelvo al punto... De que... Muy... Muy... Muy sociable... Siempre me ha gustado... Desde la época... En Estados Unidos... Cuando... Cuando era... MySpace... La red social de MySpace... Antes de Facebook... Yo estaba muy activo... Siempre en eso... Eh... Y llegó un punto... Cuando Instagram salió... Me gustó mucho... La plataforma... Y yo soy la persona... De que... De que a mí no me cuesta... Yo siempre estoy conectado... A esto... Este es un... Un arma de doble filo... Andar con el celular siempre... Entonces... A mí no me cuesta hablar... Entre quien sea... Videos... Y me di cuenta... De que... Tienen unos videos educativos... Muy buenos... Sí... Excelente... O sea... Eso me encanta... Ahí hablamos de varios temas... Entonces... Me di cuenta... De que... De pronto... El poquito de conocimiento... Que tiene uno de la vida... Hay muchas personas... Que están interesadas en eso... Eh... Referente a qué... Principalmente... Al tema... Empresarial... Diferentes países... Como funciona... De diferentes economías... Eh... Y todos... Tema... cómo hacer negocio. E-K. Cómo hacer negocio. E-K. Los pro, los cons... Eh... Y el otro tema... Fitness también... Cuando... Esa sub y bajas nutricionales... Que te dije yo... Que... A veces tengo... Que me engorgo... Y después me pongo... Y después... Después no... Empecé a documentar eso... Y mucha gente conectaba... Y eso fue cogiendo... Mucha popularidad... Y eso... Nació... Antes de pandemia... Entonces, después me di cuenta de que, oye, ven acá, uno siempre ve los influencers en YouTube y todo eso, que hacen mucho dinero, y yo sabiendo cómo funciona la sociedad en Estados Unidos, yo sé que es real. De pronto aquí en Latinoamérica todavía no tiene ese fuerte de compensación monetaria y todo el tema, pero en Estados Unidos sigo eso. Y yo dije, oye, ven acá, voy a tener una oportunidad de generar otra fuente de ingresos. Y al mismo tiempo, retornarle a la comunidad, a la sociedad, que se están obteniendo valor de lo que estoy informando yo. Y eso fue cogiendo forma. Y ya después de ser solamente un tema de influencers, también se fue implementando su modelo de negocio. Cuando ya llega a un punto donde realmente ya uno empieza a hacer... Es importante, y esto es verdad. Sí, ya uno empieza a hacer como que acuerdos comerciales con diferentes empresas, con los servicios del valor agregado que tienes tú, que es una serie de seguidores que son reales, que te siguen, que comparten una comunidad prácticamente. Ya esos compromisos se hicieron reales y tuve que poner un pare a todo lo que hacía yo. Yo le dije, con la ayuda de mi esposa, para hacerte franco, porque lo que no tengo yo es tiempo. O sea, yo quisiera tener más tiempo y si tuviera yo 48 horas en mi día, hiciera tres veces más de lo que estoy haciendo. Y me di cuenta de que tenemos que mantener el foco en los objetivos de nosotros, para dónde vamos, a dónde le invertimos el tiempo y si el retorno de este tiempo vale con lo que queremos. Y tuve que ponerle una pausa ahí a largo plazo al tema de continuar el camino de influencers, porque eso no dije que voy a fregar a ver un ratito. Pero netamente esos tiempos, tienes que hacer un plan de trabajo, un plan de proyecto, contenido, esto, o sea, tú estás metiendo en eso. Sí, 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 poco a poco el tiempo se... o sea, no digamos mentira, hay que invertir tiempo. Sí. Para hacer esto hay que invertir tiempo. Ahorita estábamos dialogando, antes de que empezaran a correr las cámaras, lo que realmente toma este video que ven ustedes, que puede ser de X cantidad de tiempo, nada más el hecho de sentarse a editar y todo ese tiempo, se puede tomar días, días de trabajo para un producto final que sea X y pueda que alguien lo absorba o no lo absorba al final del día. Y no es una sola persona, es un equipo. Y es un equipo de trabajos. Así es. Entonces, por ahí fui lo del influencer, me gratifica mucho, me llena mucho y... Pero tengo que hacer... Más grande, lo vas a hacer. Sí, ahora estoy como que medio cansado y todo el tiempo. Pero no puede porque te gusta. Sí, y esto es algo con que yo lucho y está también. ¿Cómo te ves? O sea, si oye, o sea, vamos a transportar unos 15 años, ¿sí? Lo vamos a traer al diálogo y ¿cómo te ves? O sea, ¿cómo te podemos percibir nosotros? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en 15 años, ¿por qué? No juegue. Primero que todo, va a estar más viejo ahí. Ya está más viejo ahí. Yo le digo a mi esposa, aprovecha ahora. Aprovecha ahora. Aprovecha ahora, todavía tengo pelo todavía. Un poquito de pelo, un poquito de pelo. Aprovecha ahora porque ahorita que bajan las energías, ahorita sale la barriguita. No, pero ¿cómo me veo? Sí, en términos de gado, o sea, no... Sí, sí. Oye, pero yo quisiera tener una vida más simple. Ya, no tantas responsabilidades. Poder ser una herramienta, continuando ser una herramienta influenciadora a personas. Mi familia, seres queridos, personas que no conozco. En diferentes aspectos. Me gusta este tema del tema empresarial, me apasiona también. Y el tema de la espiritualidad, también esas dos son mi pasión, digámoslo. Y me veo una vida un poco más simple que pueda disfrutar, digamos, que el tiempo de mi día a día. Ya, siendo una bendición para muchos. Acuérdate que en 15 años vamos a tener ya un metaverso. Así va a venir de alguna manera. Así es. Y tienes empresa y también vas a tener a unos jóvenes, ya lo he dicho en otros videos, que no tienen espacio para trabajar. Así es. Que su mundo es el celular. Y que en esos 15 años los jefes de ellos van a ser los mismos que están en ese mundo. Así es. ¿Cómo van a ser las empresas en ese futuro? O sea, ¿quién vas a...? ¿Cómo se van a manejar sabiendo de que todo estará en la nube, en el teléfono? No hay espacio. Los peruanos no tienen horario, no tienen fronteras. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, a mí me... Y no hay socialización. Sí, sí, total. ¿Verdad me entiendes? O sea, es distinta la socialización. ¿Cómo lo ves? Mira, yo he venido analizando esto hace rato. Primero cuando, en aquel momento, cuando Mark Zuckerberg lanzó el tema de Metaverse, hizo el tema... Yo fui uno de los creyentes que llevó una ley, evidentemente, para ir a qué vamos. Pero eso es un arma de doble frío. O sea, tenemos que analizar de que culturalmente, yo te puedo hablar por Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos culturalmente está un poco más abierto a ese estilo de vida. Colombia culturalmente está un poco como que antes de pandemia siempre era de que mi trabajador tenía que estar ahí, tengo que verlo, que si no vienen a trabajar, no está haciendo nada y todo ese tema. Todo el modelo de cómo vivimos, cómo operamos y cómo trabajamos cambió. Y yo sí pienso de que la generación que viene, la generación de mis hijos, la generación de tus hijos, están cortadas por una tijera distinta que la que estás cortada, que la fui cortada tú y yo. Con la ética profesional, la ética, la disciplina, la ética... ¿Por qué? Porque ahora tienen mucha más información que ellos tienen que procesar que tú no tenían y yo tampoco. Entonces, tienen unos retos muy interesantes, pero yo estoy convencidísimo que parte de la evolución social, todos seguimos, todos crecemos. ¿Por qué? ¿Los miedos? Sí. O sea... Yo escuché algo tuyo sobre los miedos y me llamó la atención. Ajá. Quiero que nos hable un poquito de eso. Sí, yo tengo mis miedos. Todo es que el mal me es alto y tal, yo también tengo mis miedos. Curiosamente no le tengo miedo a la muerte porque la tengo clara en ese aspecto. Entonces ese miedo no es el miedo. El miedo más bien es fallarle a mis seres queridos, fallarle a mi esposa, fallarle a mis hijos, a mis hermanos, fallarle a las personas que aprecio, a todas las personas que son parte del equipo American Eye Solutions porque para mí ellos no son empleados. Netamente cada uno que están ahí fueron seleccionados por mí y yo sé que detrás de ellos depende un ecosistema también. Así que esa responsabilidad me llevo al hombro todos los días, la tengo muy real. Y el miedo, el más grande miedo mío es fallar. Entonces por eso me pongo muchas expresiones que a veces ni tengo que ponerlas. ¿Harías un voluntariado para microempresarios? Totalmente, como un semillero. Sí, o sea, yo vengo con esta inquietud. En Estados Unidos hay voluntariado para muchas cosas. Yo voy yo y te ayudo. Pero aquí el pequeño que está empezando está ahí él solito como que va aprendiendo cómo quitarse las pulgas y todo eso. Pero si llega una persona que tiene un poquito más de conocimiento o un grupo y te dice mira, vamos a reunirnos una horita y te vamos a dar una directrice de a esto, a esto, a esto, a esto. Y nos vemos en tres meses y vamos revisando. Yo quiero... ¿Tú harías parte de ese voluntariado? Dices que totalmente... No, mira, mira, para mí sería un honor. Yo te he comentado y yo creo que tú lo sabes también. Yo siempre estoy en pro de ayudar a las personas. Es más, dentro de lo que hacemos nosotros, yo tengo un semillero donde identifico ciertas personas que tienen su emprendimiento, vuelve el término ese, su negocio, lo que sea. Y va a ser la experiencia de uno tratar de guiarlos un poco mejor. Que esa retroalimentación es invaluable. O sea, ya porque se me cae el pelo ahora no es porque, ajá, por el genético. Es por todo lo que hemos pasado, ¿ya? Entonces, esa experiencia es muy valiosa y me encantaría ser parte de que otras personas pudieran no cometer ciertos errores que uno cometió y que sigue cometiendo. Me parece magnífico. Si me invitas, vengo. Ya, listo. Estás agendado. Tengo otra, otra. Me encantaría el networking ciclístico. ¿Te apuntas también? Bien. Sí, porque no nos conocemos. Ya tú me hablaste, pero hablemos. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es tu visión con el tema? Con el tema, mira, Kevin, que en esta semana tuvimos un... Me llamó mucho la atención que tuvimos un pequeño percance que un compañero se nos cayó. Correcto. Y todos los días hay una chica que monta bicicleta con uno y la ve uno ahí. Pero cuando ocurrió un accidente dice, déjenlo quieto que yo soy médico. Y yo quedé como... Y dije, ¿cuántos más que hay de todas las áreas y no nos conocemos? Así es. ¿Sí? Qué bonito sería ubicar un espacio donde nos pudiéramos conocer. ¿Sí? Que hiciéramos el tema de salir a rodar y el pareja y tiene cinco minutos para que se comente y vamos rotando de uno al otro y nos comentamos a qué nos dedicamos y terminamos en un desayuno. Y cada quien... Porque eso nos podría abrir la sombrilla de posibilidades de muchas cosas. Sí. Quizás yo no soy tu contacto pero conozco a alguien que nos pueda servir. ¿Verdad? ¿Sí? Es como una invitación a que entre... porque somos muchos. ¿Sí? Dentro de la rodada sea un espacio también para conocernos un poco más a qué nos dedicamos y qué hacemos. Sí. Mira, cuando tú me comentaste esa idea y dije, Nacho, la tienes clara, la tienes clara. Yo soy pro pero súper pro con el aspecto de desarrollar relaciones con el objetivo de ayudarnos mutuamente. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Y dentro del psiquismo, para mí ha sido el nuevo goal, como dices tú. De ahí yo he establecido relaciones fructíferas en el aspecto profesionalmente hablando. No solo de yo obtener beneficio de esas personas, sino de esas personas también beneficio de nosotros. Proyectos, contratos, cómo nos ayudamos. Y también del otro lado, como que ciertas personas del gremio del ciclismo, aunque no lo creas, trabajan en American Art Solutions también. Y viene también de ahí. Ingeniero, ¿qué oportunidades tienes? Mire, yo hago esto, quisiera hacer mis prácticas. Por favor, ¿qué tal? Y hemos creado como que una comunidad muy interesante y todo basado en el deporte del ciclismo. Así que definitivamente, yo pienso de que allá hay mucha tela porque corta. La relación. Así es. Relación. Así es. Totalmente. Bueno, estamos casi para despedirnos, pero a mí me encanta la música. Y esta pregunta se la hago a todos mis invitados. Te voy a decir tres tipos de música, o sea, dónde te vas a ubicar. Si te gusta la música, ¿qué género te gusta? Eh, de todo. De todo. Ok. De música de planchadas. Eres vegano musical, ¿sabes qué significa? No. Sé que es vegano. ¿Sabes qué es vegano? Pero bien es claro. Bueno. Los veganos musicales es aquella música que se hace con instrumentos reales. Ajá. ¿Sí? Y se hace con el corazón. Ok. ¿Sí? Como la flauta. O sea, cuando van a grabar, es el instrumento de verdad. Ah, bien, bien, bien. Y lo que yo le imprimo a la letra y todo eso, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Esta es la música moderna, musical. Ajá. Y es aquella que se hace con un fin comercial. Bien. O sea, se aparta todo lo bonito, y se dice, esto es lo que se vende. Ok. Y se graba, y lo consumen los jóvenes, y a los seis meses, a los tres meses, y hasta ahí es bonita fuerza, ni nada de eso. Y esta es la música de la inteligencia artificial. Ok. Ya existe. Ya existe. O sea, ya viene el camino, y va a, o sea, es simplemente llegar a una computadora y decirle, flores, río, mar, flauta, tambora, ta, ta, enter y... Sale el ritmo. Sale el ritmo y sale educación. Así es. Hecha artificialmente. Correcto. Y así, ¿dónde te ubicarías? Miércoles... Bueno, mira, yo estoy más entre la orgánica, la vegana, entre la vegana y la comercial. Yo pienso que ahí hay espacio para ambos, pero definitivamente la música para mí es un lenguaje para poder conectar también, conectar recuerdos, conectar emociones, sentimientos y eso. Así que sí o sí me voy más por la vegana. Otro vegana. Otra vegana. Eso. Excelente. Mauro, ¿quién crees que nos faltó? Hombre, José, maquín yo quería preguntarte a ti. Tú también eres empresario, tú también tienes tu, has hecho tu camino, para alguien que va a emprender, por decirlo así, dos consejos que de pronto la gente pueda aprovechar de parte de ella. Bueno, el primer consejo, porque ya lo he experimentado, es los miedos, dejarlos un poquito y atreverte a dar un pequeño paso, pero hazlo en pequeñito. Cuando le empezamos a poner muchas cosas, dices, no, pero es que si no hago esto, no puedo iniciar. No, 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 no. Así es que con tu vecino ves probando y si ves que va teniendo tracción lo que tú tienes, te vas agregando cosas, pero tienes que validar. Si no hay validación, si no prueba, es muy probable, o sea, va a ser posible, pero va a ser mucho más difícil. Siempre he dicho que tú tienes que irte y crearte una serie de hipótesis en tu mente. Primero, esto va a funcionar por esto y esto, o sea, explicaste las hipótesis, ves y validas las hipótesis. Y las vas haciendo con plastilina, con papel, con lo que tú quieras, pero ves y pruebas antes de invertir, porque ahorrarías tiempo y ahorrarías dinero. Así es. Pero no te enfrentes así de una, y sobre todo en los proyectos tecnológicos, he visto tantos fracasos y dicen, tengo que hacer la página web y no sé qué, y duran un año desarrollándolo, y cuando sale al aire, ¿y a quién es él? Así es. Se perdió el tiempo, el dinero, las extracciones, es gigante. Lo otro es que lo más valioso es el recurso humano, ¿sí? Hay que tener un equipo, y hay que tener, que es lo que estamos buscando, reserva, como en el fútbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento alguien se incapacita, alguien por algún motivo, y quién hace esto, la empresa se traba. Así es. Y claro, se tiene siempre el vice, ¿no? No te preocupes, que hay alguien más que puede subir en ese momento. Y generar ese tipo de confianza en que no son tus empleados, sino tus compañeros, casi que familia, porque duras con ellos más que con tu familia. O sea, ¿verdad? Casi de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y es más tiempo que con tu familia. Así es. Sí. Entonces, yo pienso que el acercamiento muy con ellos, y la educación. O sea, yo soy muy de la educación en donde estamos, todo el tiempo enseñando. Claro. Y que cada quien vaya tomando liderazgo donde es fuerte. Dice, listo, lideralo. Y ahora estoy en el tema de que tengo que crear un departamento de innovación. Ajá. O sea, ¿de qué? No sé. Pero ahí estamos trabajando en eso, de que la persona, dice, empiecen a mirar qué va a pasar en 20 años, 25 años, en lo que sea, en lo que sea, hasta del vaso, a repartir el tinto, cómo lo innovamos. Y te lo traemos al presente. Exacto. Para ir anticipándonos, y no quedarnos, que cuando salgan las cosas, dices, no, ya quedamos, pero vamos a un sorbete, un poquito más adelante. Sí. Y disfrutarnos. O sea, quizás yo me disfruto más el trabajo que la producción. Pero yo pienso que cuando disfrutas, y todos lo disfrutas, lo demás viene por añadirlo. Esa es como mi filosofía que vengo desarrollando hace casi siempre. Así es. Muy, muy sólido. Todo lo que dije. Especialmente el tema de los miedos. Todos tenemos miedos en ese aspecto, como nadie quiere dejar el confort, nadie quiere dejar la seguridad. Pero si tú no vences ese miedo, siempre te vas a quedar el confort y siempre te vas a quedar ahí. Digamos que todos los empresarios que yo conozco tienen una habilidad de medir el riesgo y pegar brincos controlados, como dice Nacho, ya, porque no te vas a tirar el vacío. Pero hay veces hay que poner como que el pie en el vacío así, como que, ajá, buscando un herramienta donde pararte, porque los miedos sí o sí nos previenen de poder sobrevivir. Así es. Así es. Nos lo previenen mucho y, sobre todo, que en un país que el emprendimiento, yo lo tengo que decir abiertamente, a veces es muy mal acompañado. Si la persona no tiene el... y ¡pum! se va a dar un vacío porque no tuvieron... eso que te estoy invitando, vamos a hacer estas campañas de los voluntariados porque yo tengo una... y ahí viví por ahí y te voy a decir, no, no, no te metas por ese camino que ahí te vas a encontrar un lodo y ahí te vas a arrancar. Métete por este que es un poquito más lejito, pero pa' seguro. Total. Sí, ya te podemos ayudar ahí. Bueno, ha sido un momento bastante agradable compartir un cafecito contigo. Se me acorda. Como buen ciclista. Pero aquí nos esperan ahora los delitos, ¿eh? Sí, va. Lo que ustedes no ven está de banda. Siempre la despedida, la vamos a cambiar un poco. O sea, ya no es la frasecita aquella, sino es ponle energía renovable a tu vida. Porque ya tenemos que vivir en otros aspectos. Y haz lo que te guste para que vivas con libertad. Para que seas esclavo de la libertad. Haz lo que te guste para que seas esclavo de su libertad. Todos tenemos libertad. Así es. Mauro, muchas gracias por habernos acompañado. Y de venir a este espacio. Van a ser muchos los que van a venir. Y agradecerle aquí a Jenny y a Ever por estarnos acompañando también. Y el cafecito de aquí, el café diáneo. Nos vemos en un próximo capítulo de la Oficina de Nacho. Chao, chao. Chao, chao. Vivo los mejores días de mi vida en el presente.